Con mucho más y les cuento que yo era el cantante Jonathan Molli, hijo de Miguel Molli e Inés María Carelo, grabó ayer su video musical, ay Dios mío, porque el hombre viene con todo y de la mano de un manager tan fabuloso como lo es, Luisa Latina. Imagínate, qué éxito Maracucho, a mí me contaron que el hijo de Miguel Molli es todo un showman, que lo acompaña en más de 20 bailarines y que en escenas y que bueno, y que las coreografías son espectaculares. Así es, para mí él es el Justin Bieber venezolano y nuestra Maracuchita del Sabor se fue para allá, bien cuajada y nos trajo todos los brollos de tras cámara, así que vamos a disfrutarlo. Y definitivamente la música se lleva en las venas, por eso el día de hoy el hijo de Miguel Molli, Jonathan Molli, se encuentra grabando su primer videoclip de la canción titulada Dime Cómo Hacer. Miguel, yo me imagino que estás orgullosísimo, definitivamente la música se lleva en los genes, a ver qué tienes que decirle a todo el público de tu hijo, cómo te sientes, me imagino orgulloso. Sí, súper feliz porque el muchacho de verdad lo está haciendo muy bien, tiene apenas 17 años y toca piano, guitarra, canta, te baila, yo de esa edad no hacía nada de esas cosas y mira dónde he llegado. Y definitivamente este niño va a triunfar porque su manager es Luigi Ratino y le está llevando la imagen David Davis, nada más y nada menos. A ver, cuéntame, ¿de qué va su imagen? Él es un poco juvenil, yo le veo algo así como al Justin Bieber, ¿no? Sí, bueno, yo no hago mucha referencia de otro cantante, pero definitivamente su imagen es muy de vanguardia. Viene con una producción musical maravillosa de la mano de su padre Miguel Molli, gracias a Dios pues tenemos el apoyo de toda la familia Molli Calero, le digo yo, y la producción es Breñazol que es realmente la productora ejecutiva que está respaldando este proyecto, viene con todo el respaldo que no solo va a ser a nivel nacional sino a nivel internacional. Iván López, director del video, cuéntame, ¿de qué va la historia del video? Bueno, la historia del video trata de que dentro del video que estamos realizando, estamos haciendo otro video y es como la jornada de trabajo que tiene cualquier artista cuando realiza su videoclip y su jornada de fotografía. Y bueno, aquí vamos a tener una historia de amor, el videoclip se va a realizar en dos días y esperamos a dentro de unos 20 días, un mes, tenerlo listo para que ellos lo presenten. Jonathan Molli, dime cómo hacer es tu primer sencillo y ya tiene videoclip, cuéntame de la grabación, cómo te ha ido, desde cuándo están grabando. Bueno, estamos grabando desde muy temprano, bueno, súper contentos, el nuevo tema ya lo dijiste, se llama Diego Cómo Hacer, estamos ahorita en proceso de grabar el video, súper contentos, está quedando muy bien. Este es el primer sencillo de una próxima producción, que viene de cuántos temas, qué ritmo fusionas. El disco sale alrededor de dos meses y bueno, es una combinación así como de salsa, balada, pero una salsa romántica, no, para que a las muchachas las enamoren. ¿Cántanos un pedacito? Claro que sí, este tema se llama Dime Cómo Hacer, lo escucharán pronto en todas las radios de Venezuela y dice así, te lo canto a ti, dice. Ok. Dime cómo hacer para amarte, la ilusión de un día besarte, dime cómo hacer para ganarme tu amor. Es que no dejo de pensarte, déjame algún día demostrarte, mi amor, que es inmenso y que sueña con estar a tu lado. Oh, Dios mío, Dios mío, pero te voy a decir algo. Este niño tiene una voz lindísima, es bellísimo, mi amor, y muy paso baila. Muy baila, estilo de Justin Bieber, ¿verdad? Claro. Buenas propuestas. Tiene mucho talento, además heredado de su madre, Inés María Calero, que es una actriz tan lindosísima, y de su padre, a nivel vocal, que es un cantante merengue muy bien. Entonces, bueno, allí ella trae la vena. Buena fusión. Claro, imagínate tú con ese padre que tiene, que ha tenido un éxito espectacular. Pero bueno, aquí siempre apoyando el talento nacional, le deseamos muchísimo éxito en su carrera musical y esperamos tenerlo muy pronto aquí en La Bomba, porque ya viene Inés María Calero, vino Miguel Molli el año pasado. Ahora viene el hijo. ¿Ah? Ahora viene el hijo. No, porque en dios mediante tendremos a Inés María en Semana Santa. Claro, la vamos a tener, y es que ya la tenemos, la vamos a tener en Semana Santa. Yo ya me imagino. Hicimos ese contacto fabuloso. Cuando el niño, cuando él esté ya con la internacional, Inés María Calero con él en avión, de avión, en avión.